Le rebota Cuidado que le queda a Franca y tiro ¡Gol! De Néstor Querol Quedó el balón suelto después Del rechace Gol de Néstor Querol Para poner el 0 a 1 En el minuto 19 de la primera parte Dos ríos, verás tú Rachevi Dos ríos, el primer penalti ¡Gol! ¡Gol del Real Murcia! Ya verás tú Rachevi Llega desde atrás Alberto Toril hasta el final Vamos Real Pablo Morgado Morgado puede buscar el 1 para 1 Se anima a Pablo Morgado a buscar el disparo ¡Gol! ¡Golazo de Morgado! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de la Nucía! En el primer minuto del... Jordi Mareña La pone Mareña Balón para Davos ¡Golazo de Davos! ¡Golazo de Davos! ¡Golazo de la Unión Popular de la Grego! ¡Lo mata la Unión! ¡Lo mata David Álvarez con un golazo! ¡Gol! ¡La puso... ¡Gol para Calla! O sea, la revolución es salir así ¡Cuidado el tiro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Empate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Que viva el fútbol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Guille Andrés! Val 22 La cruza toda El remate de Taco Atención, está, es un golazo, eh ¡Gol! ¡Del aro deportivo! ¡Señor! Se ha metido en un embrollo ¡Qué bien Alex López! Vamos a ver qué tiene a la izquierda Puede ser buena esta Alex López va a tirar de ahí Alex López ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Pero qué digo gol! ¡Golazo de Alex López para el Racing de Ferrol! ¡Se metió! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol. Club de Guecho, minuto 11 de partido, recibió solito Urquiza, se vino para adentro y llega ahí.